Así está el cobrismo orgulloso del Nine. Así está Jill, chicos. Starshuky pone, ¿te gustó? Y yo pongo... el chat. ¿Lucas Prato? ¿Ok? ¿Guioqueres o Haaland la próxima temporada? Haaland, amigo, Haaland. Perdónenme, chivo, Haaland, Haaland. ¿Lucas Prato? ¿A por el cuarto plato? ¿Pero qué mandan ya? Cubano la intenta cobrar como Cristiano Ronaldo en un torneo de CONACAF en Panamá y la saca del estadio. Ay, mi CONACAF, no te mueras nunca, mi CONACAF. Estaban llamando la atención. Cuba contra Estados Unidos. Arrocete. Ahí está el chico de Kendall y el que le va a pegar es Manuel Cruz. A ver, Cruz. Este va... Va directo, ¿eh? A los Cristianos Ronaldo. A los Cristianos, ¿eh? ¡Sí! ¡No! La mandó fuera, amigo. La mandó fuera. Distancia, pero... Este va... Va directo, ¿eh? A los Cristianos Ronaldo. Se le cae de risa. Distancia, pero... ¡Que la vayan a buscar al río! ¡Vayan al canal! La mandó a la mierda, boludo. Solo tres goles contra el español. Gracias, Flick. Thank you and good luck. Si no creen que despedir a Flick porque le hicimos tenor en la base del español, paren, amigo, un poco de paciencia. Una pequeña comparativa. Vimos cómo empezó y todos sabremos cómo terminará. A sus 50 partidos, Messi hizo 25 golpes de asistencias. A sus 50 partidos, Lamine Yabal hizo 24 golpes de asistencias. Covricks, ¿sos vos? ¿Qué mandan, chicos? ¡Dale! ¡Obsay por Dumbo! 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 ¡Nah! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡Dale, boludo! ¡Es un montón! ¡Obsay por la oreja! ¡Día uno! Yo también era físicamente yo, muchachos, ¿eh? Estaba entrenado y, amigo, le metíba bastante al gimnasio. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, chat? ¿Qué le pasó? Día uno, el día 912. Pasaron cosas. Pareja adoptó al niño y resultó ser un enano de 30 años, hincha de Boca Juniors, y le paró un asado. Pero ¿cómo vas a tener que hacer cuenta que es un tipo que es un enano, amigo? ¿Cómo vas a tener que hacer cuenta que es un señor adulto ya? ¿Cómo le va a cerrar, amigo? ¿Cómo le va a cerrar? Y pensar que estuvo cerca de jugar en primera. ¡Momo! 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 ¡No me lo puedo creer! La mandó a la recuntra, madre. ¿Dónde la tiró el Moomo, amigo? ¿Dónde la tiró? Hola, chat. Hola, buenas. ¿Por qué buenas están tus mamás? Acabo de llegar ya de laburar. Empezó el martes racismo y la xenofobia, michiano. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Pará, te móveme. Y después hay gente diciendo que lo del carácteramiento global es un invento. Canadá en 1984. Canadá 2024. Fernando Gago. Ni cagando gano. Dale. Vuelvo, escúchame una cosa que le voy a decir a la gente del chat, chicos. Gago va a remontar, amigo. Gago va a remontar y empezar a ganar. 100%. 100%. Confíen en mí, amigo. Confíen en mí, de verdad. ¿Toco y me voy de la Bersuit? Chicos, ¿cómo y me voy? ¿Eh? ¿Toco y me voy? Chicos, ¿cómo y me voy? Pero siempre se acaba todo inflado, aparte. Gritan, vende humo. ¿El que voltea? ¿Al qué le hablan? ¿Qué hermosa sensación cuando vas a jugar al fútbol con amigos y todo te sale bien? Te hacés cargo de la pelota, la pedís, la cuidás, hacés jugar a los demás, no te la pueden sacar y encima terminás sacudiendo las redes. gracias, mamá, por hacerme tan crack. Te quiero mucho. Bueno, ¿qué me ha pasado eso, chicos? A mí me ha pasado en algún partido, ¿eh? Lo de este club es irreal, gordito. No perdonan nada con tal de hacer marketing barato. Un poco de respeto, por favor. Ancelotti, Vinicius está triste por lo que está pasando en Valencia. ¿Eh? Ancelotti, Vinicius Jr. está triste, pero no por el Balón de Oro. Está triste por lo que está pasando en Valencia. Así está el cobrismo orgulloso del Nine. Así está Jill, chicos. Starshuky pone, ¿te gustó? ¿Y yo pongo el chat? Chicos, entiendan que es una amiga, chicos. Le doy una pregunta a todo el chat, chicos. De verdad. Para ustedes, ¿existe, existe la amistad entre el hombre y la mujer? Para mí, sí. Para mí, sí, chicos. De verdad, sí. Para mí, sí existe, amigo. Para mí, sí existe, de verdad. En serio. En serio, en serio, en serio. Hay que aclararlo, amigo. Hay que aclararlo porque es verdad. Sí que existe. Sí que existe, en serio. Sí que existe. Claro. Pará, amigo. ¿Pero qué? La cobra Toscontes puso gol y esto tiene un millón y uno de views. Yo puse, muchachos, para ustedes, ¿seguiste la amistad entre el hombre y la mujer? Para mí, sí. Por eso siempre lo dejo claro. Lo que no entienden son ustedes. Algún día me van a agarrar enojado de verdad y se van a dejar de joder. Les avisé, tómenlo o déjenlo. No te enojes, por favor. Mirá la cara que me pone encima como me dictan. El gordo quiere el balón de oro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Pero esto es la cobra 23, ¿Cuál es existencias? MC Barcedonals 0,34. Selección boliviana 54 goles. Tito los colectivos copa de selecciones. Títulos personales párense de manos. La velada del año. Salame kick. Best meme 2024. Promotor del bue. Premio precursor de racismo y xenofobia. Antiperuano del año. Termo del año. Parejas conseguidas. Molly, colega colombiana Tarshuki. Amiga peruana. Hermano Fabri. Davo, espela japonesa en inglés a random. Número de trabas incalculable e indescifrable. El jefe de la barra el día que se despidió. Te extraño más que nunca, jefe. Vuelve a domar a este gordo cuando puedas. Buah, qué bien lo hemos pasado hoy, chicos. Ahora, si me permitís, voy a desaparecer durante tres mesesitos. Chicos, el chat extraña al jefe de la barra. Yo voy a decir algo igual, ¿eh? ¿Cómo se va a tomar tres meses de vacaciones el jefe de la barra, amigo? El jefe de la barra. Voy a decir algo, chat. Voy a decir algo. extraño el jefe de la barra. Porque es buena que siempre entraba a insultarme, a bardearme. Era mi compañía. y que no estén los streams. Se siente un poco. Se siente un poco. Pero bueno, amigo. Pero bueno, está bien. Está bien. No pasa nada, amigo. Hay que saber levantar y seguir, amigo. Hay que levantar y seguir. Ya está. No queda otra. A la promoción. Ya lo vi esto, pesado de mierda. Lo remató. Pobre pibe. Ya aquí usa. No. Ya aquí usa. Ay, 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 meudeus. Un animal, amigo. Un animal. Bobby Charton. Bobby Chancho. Pero, ¿qué mandan ya? Se miren la cara de todo inflada. Feliz aniversario, gordito. Atención, Tenerife. La habitación de Enzo Fernández el primer día con la selección. ¿Qué mandan, chicos? Hasta mi abuelita usa tu madre, mi gordo pony. Le descargo un WhatsApp a mi abuela. Sus estados. ¿Qué está pasando con el mundo? Literal, amigo. Literal. Literal. Yo les voy a decir que les diga algo que no me van a creer. No me van a creer que me pasó el otro día. Aunque no me crean, voy al gimnasio. Y el grupo, el grupo del gimnasio tiene un grupo de WhatsApp. ¿Ok? En el grupo de WhatsApp me agregaron a mí. Porque tengo un amigo que va al gimnasio y me agregaron un grupo de WhatsApp. Pero le dije, no digas quién soy. Porque no quiero que la gente tenga mi número. No me digan poni. Pero ¿saben por qué? No es de poni. Pero después la gente abusa de confianza. Te piden un saludo y se lo mandan. Después te dicen, ché, vamos a comer un asado y le decís que no. Vamos a jugar a la pelota y le decís que no. Vamos a hacer esto. Entonces no quiero ser poni. Porque no me gusta decir que no. Pero sé que empiezan los mensajes de WhatsApp. ¿A dónde voy con todo esto? Que estaba, literalmente, en el grupo de WhatsApp porque se había cortado la luz y no se ve si estaba abierto el gimnasio. Entonces, entra el grupo y uno preguntó, ¿viste? Y literalmente había un chabón que tiene un sticker del bué. Del ¡BUE! Tipo mi cara así ¡BUE! Y aparece abajo el bué. Porque una, no sé, una socia del gimnasio puso un retrestamento contando todo lo que había pasado en el gimnasio y un pibe cualquiera del gimnasio, ¿eh? Puso bué. O sea, ¿entienden que hay stickers con mi cara en WhatsApp? ¿Chicos, ¿quieren stickers ustedes con mi cara? ¿Lo quieren? Me quedo quieto, ¿eh? ¿Sacaron? ¿Sacaron, chicos? ¿Sacaron? Sí, Cora, pero sacá el micrófono. ¡Uy, qué exigentes son, amigos, eh! ¿Listo? ¿Ya está, amigo? ¿Por favor, ya está? Ya está, amigo, ya está, chicos, ya está, ya está, chicos, porque la gente se lee, pero yo tengo 18 años ya, amigo, soy un tipo grande. ¿Qué es esto, pará? Le dejé un WhatsApp a mi abuela, sus estados. ¿Ustedes saben que yo vi hasta equipos de la NBA que siguen en el acabado que lo critica? ¿Equipos de la NBA, amigo, siguen en el acabado que lo critica? ¿En serio, eh? ¿Cómo escaló el bué y el acabado que lo critica, amigo? ¿Equipos de la NBA? ¡Fumá tranquilo! ¡Boca te hace más daño! ¡Fumá tranquilo! ¡Boca te hace más daño! Mi amigo, de seguro los clubes se graban entrenando. Amigo, de seguro los clubes se graban entrenando. El Madrid. El Zenith. Y ese cetro de Virgo, Momosis, Juancamón 01. ¿Vos sabés que vas a ser el primer expulsado de la pirámide? Ahí está. Te fuiste a la fosa de las serpientes. ¿Qué es un faraón, amigo? ¿Sabías que aquí era Tony Llama se inspiró a la cobra para crear a estos personajes de Dragon Ball? Hola Main, apenas llegué de laburar y me doy cuenta que los gurús del Real Madrid perdieron y decían que con los freolácticos iban a ganar caminando todos los partidos y el casi balón de oro donde está. Saludos Nine, te quiero. Te quiero mucho, me voy a buscar a Kimi. ¿Sabías que Tony Llama se inspiró en la cobra para crear a estos personajes de Dragon Ball? ¿Ok? ¿Cuál es el llamado a este muchacho, amigo? Ay, Dios. Me sale Shashirobe, pero no es Shashirobe. Se me pasó el nombre, amigo. Dodoria. Majin Buu. Se la explosión. Ay, ¿cómo se llamaba a este muchacho, amigo? No me acuerdo el nombre de este chabón. ¿Cómo se llamaba a este chat? Yanemba, ahí está Yanemba. La cobra. La cobra. Pero para, para, es que se tiene el fondo. Gracias por la Zoom. Te quiero que seas un crack. Chicos, pero ni a este fondo. Feliz aniversario, Boquita. ¿Qué pasa con el 7? ¿Se ve en todos lados el 7? Mirá, yo reparto agua. ¿Podés creer que levanto un bidón una carta de póker con el número 7? Locura. Me han contado hasta la patente, cuántas letras tiene partner que dice 7. Me han dicho de todo. Yo salí con mi mujer y podemos tomar algo tranquilo y bueno. Había 100 mesas y en qué mesa voy. La 7 me dijo ¡Vamos a Boca! ¡Casate! Me dijo. Siempre está el 7 de Copa lo tenemos. Me lo voy a tatuar. Me lo tatuó. Yo lo veo en todos lados. Me levanto a la mañana, prendo la tele, veo a la hora 7 y me pongo a cantar que quiero la séptima, ¿entendés? Estoy re loco ya. ¿Elijo creer? Elijo creer. Olvidate, Boca. Boca va a salir campeón. Acordate, para vos, Gallina, la Academia y el Rojo. Te levantá el 7, te está acostado el 7. ¡Mará, boludo! ¡Déjame! ¡Está volviendo loco! Mirá, el 7, el 7 lo vamos a tener todos tatuados entre el poquito. Acuérdense, muchachos. ¡No! Estamos cada vez más cerca. Temporada 2024 para 2024 de Cobrix. Par, chicos. Así te quería agarrar, racista. ¿Reconoces a este jugador? Obvio, fácil. Para mí, el mejor africano de la historia. Dale, chicos, basta. Tien Rí. Basta. Chicos, me encontré con el gordo en Uruguay. Chicos, pero a ver, ¿ustedes me consideran que hay tanto parecido a la cobra? Me consideran una persona genérica, chicos. ¿No me ven diferente al resto? Porque en Instagram no sé la cantidad de gente que me etiqueta. Pueden, te encontré, cobra. Te encontré, cobra. Te encontré y no soy yo, amigo. No soy yo. Le digo, le pongo, no era yo, flaco. No era yo. No era yo. Claro, yo creo que la barba da el toque, ¿no? La barba me da medio NPC. Gordo, pegaste a viaje a Uruguay y te grabaron festejando un gol de Plaza Colonia. Mirá vos, che. cuatro cosas que le darían miedo a la cobra. Cristiano Campeón del mundo. Cristiano Campeón del mundo. Vinny Balón de Oro. Infantino deja de ser presidente de la FIFA. dejan de existir los trabas. ¿Pero qué mandan, amigo? Mike, máquina del mal del pasado. Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo amanecieron? Que tengan un bonito día. Saben que las amo, que las adoro. Les mando un beso. Chico, ¿qué sube, Mike? Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Que tengan un bonito día. Saben que las amo, que las adoro. Les mando un beso. En nombre a todas ustedes. Mirálo, Mike, ¿eh? Mi armón por ti es tan grande como las dudas del Barcelona. Chico, mi brazo ya está me recuperado, ¿eh? ¿Neymar? 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 ¿Cómo joden con la panza y con las piernas de Busquets, amigo? Qué pesados son con eso, amigo. Qué pesados son con eso. Ahora decimos la verdad para que vean en chat qué es lo que hace cuando se va temprano o no prende. Yo a nadie le comenté a una piba tomando mates. De repente a las 7 de la mañana está tomando mates. Yo la conocí a la piba. Y le pongo, ¿tomás tomates a la mañana? Y me pone, sí, jaja, ¿vos en qué andás? Poníme a dormir. Y me dice, ¿no querés venir a casa? Ah, pues bueno, ¿y qué le dijiste? No, pero pará, pará. Pero, chico, esto fue como hace dos años. Dale. Mírenme, chicos, mírenme cómo estaba. Dos años pasaban dentro de este clip. Y me pasó la ubicación. Y fuiste. ¿Al toque? O sea, y si se le ponía a dormir, quería decir que venía a streamear. ¡Mirá al gorro! ¡Córtate! ¡Córtate! Y después... ¡Ah, no, no, no! Bueno, chico, pero fue alguna vez, ¿sabrá pasado? ¿Alguna vez? Tiene cebra. Esperá, mirá esto. Mirá, mirá. ¡Uh! Esperá, mirá esto. Mirá, mirá. Mirá, mirá cómo sale, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué locura, por Dios! ¿Pero qué distinguido? ¡Pero qué distinguido! Viene el Nine bancándose aquí por las buenas y las malas. ¡Aquí está la gloriosa! ¡No pasa nada, mi santo querido! ¡Aquí está la gloriosa! ¡La hechada de rosa! ¡La que siempre te baja! ¡Te sigue a tu lado! ¡Anotá Nine! ¡Casi nunca falla! Hoy te voy a explicar cómo nunca más errarte un mano a mano. A ver... ¡Chico, chico, chico! ¡Sigue viendo! ¡Sigue viendo! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¿Cómo vas a ser tan malo, boludo? ¡No sabes! ¡No ríen! Uy, sí, qué rico. Las mueves ya casi terminó. ¡No, no, 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 no! ¡Pará, bueno! ¡Pero me quedé viéndolo! ¿Por qué? Hoy te voy a explicar cómo nunca más errarte un mano a mano. ¡Chico, chico, chico! ¡Sigue viendo! ¡Sigue viendo! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¿Cómo vas a ser tan malo, boludo? ¡No sabes! ¡No ríen! ¡Postas, sos horrible! ¡Burro! ¡Bueno! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Por! ¡Por! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Por! ¡Por! Sí, Messi,ămío. ¡Literal! ¡Muää bromine! ¡Mué! 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 ¡Pará! ¡Mué! ¡Mué! Amigos, buen remix, ¿eh? Le hice un tema online con sus mojos boes. Espero que les llegue. Y si les tengo la versión completa para que la uses, si querés. Saludos. Querido Martín, si querés, mandala en memes. Y después la escuchamos, querido Martín Gremín, por favor. ¿Qué sería de Messi sin su... ¿Qué sería de Messi sin su sugar daddy favorito? Messi y Argentina sin infantil. Messi y Argentina con infantino. Yo lo veo a Duara Zell. Le tiro un Kamehameha adelante. Se lo tiro a él. Cuando se lo tiró adelante, él me quiere hacer un choque de poderes. Pero yo tenía el Kia 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Give me freedom, give me fire, give me central norte or I retire. ¿Quién es? ¿El de Argentina? ¿El de Costa Rica? Facha, facha, ¿eh? La gente de Costa Rica. Amigo, bien la facha, ¿eh? Muy bien de facha viene lo de Costa Rica. La verdad no voy a negarlo, ¿eh? No, te mataron mal, Cobrix, ¿eh? Cobra, ¿quién es la Cobra? Ah, la Cobra es un amigo de nuestro streamer. Beso para la Cobra. Eh, te lo mancho de fachero, ¿eh? A ver. Como número uno. No, ¿sabes por qué no? No me gustan las barbas. ¿No? No. Cero que estos son los pelos. No, la Cobra. No, 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 no. No, no, no. O sea, lo veo al lado y no lo... No, y si el otro tiene bigote, menos. No, bueno. ¿Ibai? No, no, la carne de chancho para... Para chancho ya estoy yo en la cama. No, para... ¿Cómo chancho? ¿Cómo chancho? Y si el otro tiene bigote, menos. ¿Ibai? No, no, la carne de chancho para... Para chancho ya estoy yo en la cama. Ah, pero mirá, sin barba bien. Es horrible, boludo. No, es facha la carne. No, no, bueno, me está matando esta señora. Me está matando. La selección mexicana visitó un orfanato en Catar. Me rompe el corazón ver sus caritas sin esperanza ni oportunidad, dijo uno de los huérfanos. La selección mexicana visitó un orfanato en Catar. Me rompe el corazón ver sus caritas sin esperanza ni oportunidad, dijo uno de los huérfanos. O sea, habla de la selección mexicana, amigo. Cobrita, ¿ya tiraste las predicciones para mañana? No, yo voy. Impasto, Cobrita, entre Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay hay 10 mundiales, pero los europeos siguen diciendo que son mejores históricamente. Hagamos un nidito de amor en mi prepucio. Bueno, pará, la cobra, flaco. A ver, tiene más mundiales. Si yo contras todos los mundiales, tiene más mundiales los europeos que los sudamericanos igual. Eso es verdad, amigo. Eso es verdad. Pero bueno. Pero bueno. A ver, Hugo Ibarra, te extraño, jefe de la barra. Jefe de la barra, piña la cobra. Mirás esta coincidencia, gordo. Flick está destinado a la grandeza. ¿Sabías que fue Flick quien le dio las instrucciones a Gotze en la final de 2014? Pasa una chica al lado de nosotros. Mi bro al que no se le acerca ni el de... Basta, chicos. Ni el dengue. ¿Cómo ni el dengue, amigo? Ni el dengue. Modric contra el Milan. Resumen de todo el año también. Resumen del ciclo vago. Los partidos se ganan y se pierden, ¿no? Está bien. ¿Estoy diciendo cosas mal o no? No, está bien. ¿Los partidos se ganan o se pierden? A veces te toca ganar, a veces te toca perder, a Boca le toca perder, mañana capaz que una de esas le toca perder, pasado capaz que le toca perder, traspasado capaz que le toca perder. No, pará, pará, Carlos. Después de un tiempo de una de esas se te da y te toca perder. O sea, en Boca se pierde o se pierde.